Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. En este día te invitamos para que ores por tu familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Amén. Comparte este video con aquella persona que crees que tanto lo necesita.